Hoy aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar, ni tarde ni temprano, que dar todo no significa que lo recibirás todo, que una buena siembra no garantiza una buena cosecha, que los momentos son fugaces y por eso hay que disfrutarlos intensamente, que las lágrimas no las merece quien te hace llorar, que el amor no se puede forzar y llega cuando menos lo esperas, que puede haber amigos que son familia y familiares que son solo conocidos, en fin, aprendí que la vida es un viaje lleno de sorpresas, altibajos y lecciones, es cuestión de vivirla con amor, honor, valores y fe, también entendí que la gratitud abre puertas a la felicidad, que el perdón libera el alma y que la resiliencia es clave para superar los obstáculos, vivir plenamente significa abrazar cada día con esperanza, optimismo y una sonrisa en el corazón.